En este tutorial te enseñaré cómo hacer un montón de efectos de texto gratis para que puedas utilizarlos en tus vídeos. Vamos con el primer efecto. Añade cualquier vídeo dentro de un texto. Importa tu vídeo a la línea de tiempo de DaVinci Resolve. Una vez tengamos el vídeo, lo colocamos en una pista de vídeo superior, en la pista de vídeo 2, dejando una pista libre justo debajo del clip de vídeo. En la pista de vídeo 1 colocaremos el texto. Para añadir un texto, nos dirigimos al menú de efectos. Desplegamos el menú de Herramientas, Títulos. Dentro de Títulos, debemos buscar el efecto de Texto o Texto Plus. Ambas opciones son correctas. Hacemos clic en el efecto de texto y lo arrastramos a la línea de tiempo, en la pista de vídeo 1. Perfecto, ajustamos la duración del clip de texto para que tenga la misma duración que el vídeo. Una vez hecho esto, desactivamos la pista de vídeo superior para poder visualizar nuestro texto. Ahora ya podemos ver el texto. Vamos a personalizarlo. Seleccionamos el clip de texto y nos dirigimos al menú de Inspector. Escribimos el texto que deseemos. Elegimos la tipografía que queramos. Recomiendo utilizar una tipografía gruesa. De esta manera se verá más el vídeo que pongamos dentro de las letras. Perfecto, esto es importante. Para hacer este efecto de texto, las letras deben ser completamente de color blanco. Volvemos a activar la pista de vídeo 2. A continuación, seleccionamos el clip de vídeo en la línea de tiempo y cambiaremos el modo de composición de este. Dirígete a la opción de Composición, Modo. Nos desplazamos abajo del todo y seleccionamos el modo Primer Plano. Genial. Seguidamente seleccionamos el clip de texto. También tendremos que cambiar el modo de opacidad del clip de texto. Ves abajo del todo y selecciona el modo Canal Alfa. Ya tenemos nuestro vídeo dentro de un texto. Vamos con el siguiente efecto. Texto con efecto de glitch. Añade un clip de texto a la línea de tiempo. Dirígete al menú de efectos ubicado en la parte superior izquierda. Desplegamos la sección de Herramientas y después Efectos. Seguidamente, en Efectos Fusion, debemos buscar el efecto Digital Glitch. Seleccionamos el efecto y lo arrastramos encima del clip de texto. Pero como podemos comprobar, no nos deja aplicar el efecto de glitch a un texto. Para poder agregar el efecto de glitch a nuestro texto, debemos crear un clip compuesto. Ahora ya podremos aplicar el efecto de glitch. Efecto máquina de escribir. Nos dirigimos al menú de efectos. Desplegamos la sección de Herramientas y hacemos clic en Títulos. Seleccionamos el efecto de texto plus y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Perfecto. Ahora que tenemos el clip de texto plus, nos dirigimos al menú de Inspector. Dentro del menú del efecto texto plus, podemos configurar y personalizar nuestro texto. Una vez hayas personalizado el texto a tu gusto, para poder hacer el efecto de máquina de escribir, nos desplazamos abajo del todo. Debemos modificar la opción desde el inicio, moviendo esta barra horizontal de aquí. Nos ubicamos en el primer fotograma del clip de texto. Así. Seguidamente, disminuimos el valor de fin a 0.0 y creamos un fotograma clave, haciendo clic en este pequeño rombo. Ahora debemos adelantar el fotograma donde queramos que el efecto de máquina de escribir termine. Yo quiero que termine de escribir justo en este fotograma. Aumentamos el valor de fin a 1.0 y ya tendremos el efecto de máquina de escribir terminado. Texto de neón. Nos dirigimos al módulo de fusión, haciendo clic en este icono de la varita mágica. Ahora añadiremos nuestro texto. Para añadirlo, tan solo tenemos que hacer clic en el icono de texto plus. Al clicar, nos aparecerá un nodo de texto. Para poder ver el texto en el visor de la izquierda, debemos activar este círculo pequeño de la izquierda. Ahora vamos a crear nuestro título. Con el nodo de texto seleccionado, nos dirigimos al panel de inspector. Podremos escribir el texto que queramos. Voy a escribir super neón. Puedes aplicar el efecto de neón a cualquier tipografía, pero te recomiendo elegir alguna que sea llamativa. Por ejemplo, esta podría quedar bien. Aumentamos el tamaño del texto para que no sea tan pequeño. Así. En este texto, tenemos que cambiar el color a negro. A continuación, conectaremos el nodo text 1 de la siguiente manera. Hacemos clic en este cuadrado y lo conectamos justo en el cuadrado del nodo de media in 1. Ya tenemos el primer texto para utilizar cuando el neón esté apagado. Ahora vamos a crear el texto con la luz de neón. El primer paso es duplicar el texto. Hacemos clic derecho encima del nodo de texto, copiamos y pegamos. Perfecto, ya tenemos el texto duplicado. Ahora tenemos que conectar este nuevo nodo de texto. Lo hacemos igual que antes. Clic en el cuadrado del nodo y lo conectamos con el cuadrado del nodo Merge 1. Es la hora de crear el efecto neón. El primer paso es elegir el color de nuestra luz de neón. Recomiendo que utilices un color llamativo. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un azul claro. Creo que puede quedar bastante bien. Seguidamente, hacemos clic encima del nodo de texto y pulsamos las teclas Control más espacio. Al pulsar este atajo de teclado, nos aparecerá un menú con el buscador de efectos. Debemos buscar el efecto Glow. Vemos que debajo del nodo de texto nos ha aparecido el nodo con el efecto de brillo. En este primer nodo, no modificaremos nada. Hacemos clic encima del nodo Glow 1 y volvemos a pulsar el atajo de teclado Control más espacio. Y añadimos otro efecto de Glow. En este segundo nodo de brillo, sí que modificaremos un parámetro. Selecciona el nodo de Glow 2 y vamos al panel de inspector. En el menú de efecto de brillo, aumentaremos la opción de Glow Size. Aumentamos a un valor de 50, así conseguiremos este brillo junto al borde de las letras. Perfecto, tan solo nos queda añadir el último nodo. Hacemos clic en el nodo de Glow 2, pulsamos Control más espacio y creamos un tercer nodo con el efecto de Glow. Aquí lo tenemos, Glow 3. Seleccionamos el nodo y aumentamos el parámetro de Glow Size a un valor de 150 o 200. De esta manera iluminará una zona más amplia. Voy a probar aumentando a 200. Ahora solo faltaría añadir el efecto de parpadeo para darle un toque extra. Tenemos que situarnos en el primer fotograma del vídeo, en el fotograma 0 y seleccionar el nodo de Merge 2, donde podremos desactivar y activar todos los efectos de brillo. Seleccionamos el nodo Merge 2 y vamos al menú de Settings. Aquí debemos crear un fotograma clave en la opción de Blend. Para crear un fotograma clave, tan solo tenemos que hacer clic en este pequeño rombo de aquí. Al crear el fotograma clave, el rombo aparecerá de color rojo. Y seguidamente, bajamos el valor de Blend a 0. Como puedes ver, tenemos el texto en negro, con las luces apagadas. Avanzamos uno o dos fotogramas hacia adelante. Y volvemos a crear un fotograma clave en Blend, pero esta vez con valor de 100, para activar los efectos de brillo y encender la luz de neón. Volvemos a avanzar uno o dos fotogramas y creamos otro fotograma clave bajando el valor de Blend a 0. Debemos hacer esto unas cuantas veces para conseguir el efecto de parpadeo de las luces. Texto Cinemático. Nos dirigimos al módulo de Fusion de DaVinci Resolve y creamos un nodo de Texto Plus. Perfecto, nos ubicamos en el primer fotograma de todos, en el fotograma 0. Y a continuación, abrimos el menú de Inspector, ubicado en la parte superior derecha. Escribimos el texto que queremos. Yo voy a escribir texto cinemático. Modificamos la tipografía, el color y el tamaño a nuestro gusto. Genial. Una vez hayamos terminado con el texto, vamos a agregar el efecto cinemático. El primer paso es hacer clic derecho encima del cuadrado donde hemos escrito el texto. Y buscamos la opción Seguidor. Perfecto. A continuación, abrimos la pestaña de Modificadores. Aquí dentro debemos cambiar la opción de Orden. Cambiamos el modo automático por el modo Aleatorio pero uno por uno. Y aumentamos el valor de Retraso a 2.0. Perfecto. Seguidamente abrimos el menú de Sombreado y nos desplazamos abajo del todo. Desplegamos la pestaña de Atenuación haciendo clic en esta pequeña flecha. Creamos dos fotogramas clave en los valores de X e Y haciendo clic en estos pequeños rombos. Una vez hemos creado los fotogramas clave, aumentamos el valor de ambos al máximo a 20.0. Como podemos ver, nos ha creado un desenfoque en nuestro texto. Ahora simplemente avanzamos al fotograma donde queremos que nuestro texto aparezca completamente enfocado y la animación termine. Yo quiero que termine justo en este fotograma de aquí. Para acabar el efecto, solo tendríamos que disminuir los valores de X e Y al mínimo. Efecto de escritura. Seleccionamos el nodo MediaIn 1 y a continuación agregamos un texto. Perfecto. Ahora que ya tenemos un nodo de texto, vamos a crear y personalizar nuestro texto. Vamos al menú de inspector, escribimos el texto que queramos. Recomiendo elegir una tipografía que quede bien con el efecto de escritura. Aumentamos el tamaño del título a nuestro gusto. Así estaría bien. En la pestaña de distribución, podemos modificar el eje X e Y para colocar el texto donde queramos. Por último, en la pestaña de texto, recomiendo separar un poco las letras con la opción de rastreo. Vale, vamos a empezar a crear el efecto de escritura. Seleccionamos el nodo Text 1 y nos dirigimos al menú de efectos. Abrimos el menú y buscamos el efecto de Pintura para trazados. Hacemos doble clic encima de él para que nos lo conecte directamente al nodo de Text 1. Debemos seleccionar el nodo del efecto Mask Paint y hacer clic en este icono de aquí arriba con forma de pincel. Para poder ver el texto, tenemos que ir a la pestaña de Mask y activar la casilla de Invertir. Ahora ya podremos ver otra vez el texto. A continuación, hacemos clic en la pestaña de Controles. Aquí ajustaremos las características del pincel con el que vamos a hacer el efecto de escritura. Desplegamos la opción de Controles de pincel. Debemos modificar el tamaño y suavidad del pincel. Si situamos el cursor encima del visor, vemos que nos aparece un círculo verde. Este círculo verde indica el tamaño del pincel. Actualmente es demasiado pequeño. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Vale, ahora está mejor. Es aconsejable bajar la opción de Softness, ya que 1.0 es muchísimo, aunque yo te recomiendo dejarlo con un valor de 0.1. En este caso yo he bajado a 0.0, pero mejor pon 0.1. A continuación, abrimos el menú de Controles de trazo. Aquí vamos a modificar el ajuste de animación del trazo. Desplegamos las opciones y elegimos el modo desde el inicio. Perfecto, ya tenemos todo preparado para hacer el efecto de escritura. Vamos a ello. Es muy fácil. Situamos el cursor del ratón encima del visor. Es aconsejable hacer zoom en el visor y ajustar el texto. Esto nos ayudará a seguir el trazo de las letras. Puedes hacer zoom pulsando la tecla Control y moviendo la rueda del ratón. Una vez hayamos colocado bien el texto en el visor, nos situamos en la primera letra de todas, haz clic izquierdo, mantenemos pulsado, no hay que soltar en ningún momento el ratón hasta acabar la última letra. Ahora, simplemente hay que seguir el trazo de las letras como si estuvieras escribiendo a mano. Muy bien, una vez hayamos terminado, vemos que han aparecido un montón de fotogramas clave. Todas estas líneas verticales son los fotogramas clave con los movimientos de la animación de escritura. Si reproduzco el vídeo, vemos que la letra está desapareciendo. Nosotros queremos lo contrario, queremos que las letras vayan apareciendo. Para que aparezcan las letras, debemos desactivar la casilla de invertir, que hemos activado anteriormente. Ahora, si reproduzco el vídeo, vemos que la letra va apareciendo. Pero llegamos al final del vídeo y no podemos ver el texto entero. Solo ha aparecido un trozo de la primera letra. Tenemos que ajustar la duración de la animación para que aparezca correctamente. Para hacer esto, activamos el panel de fotogramas clave, haciendo clic aquí. Perfecto, esto es el panel de fotogramas clave. Aquí debemos desplegar Mask Paint 1, y también desplegamos Stroke 1. Ahora podremos ver los fotogramas clave de la animación. Estos rectángulos blancos, pero no podemos verlos todos. Hay tantos que no caben. Para disminuir el zoom y poder verlos todos, haz clic aquí encima, y desplaza hacia la izquierda. Vamos moviendo a la izquierda hasta que podamos ver todos los fotogramas de la animación. Vale, aquí están todos los fotogramas. Ahora, tenemos que seleccionarlos todos. Al seleccionarlos, aparecerán de color amarillo. Hacemos clic derecho encima y buscamos la opción de extensión temporal. Hacemos clic. A continuación, nos situamos en el borde derecho, hacemos clic y movemos a la izquierda. De esta manera, disminuiremos la duración de la animación para que aparezca completa en nuestro vídeo. Texto con efecto de espejo. Una vez dentro del módulo de Fusion, con un nodo de texto ya creado, debemos duplicar el texto para poder crear el efecto espejo. Para ello, hacemos clic derecho encima del nodo de texto. Copiamos y pegamos. Ahora, para conectar el nodo text1-1, hacemos clic en este cuadrado pequeño y lo conectamos con el cuadrado del nodo text1. De esta manera, conectará automáticamente el nodo utilizando un nodo de unión Merge. Genial. Hacemos clic en el nodo de Merge 1. Nos dirigimos al menú de Inspector y en la opción de Invertir, debemos invertir el texto verticalmente, haciendo clic en este icono. Ahora, ya tendremos el segundo texto invertido. Hacemos clic en esta flecha roja del visor, que apunta hacia arriba. Hacemos clic y desplazamos el texto hacia abajo. Puedes dejar un pequeño espacio o unir las letras completamente. Bien, ya tendríamos hecho gran parte del efecto espejo. Para que se pueda apreciar que el texto de abajo es un reflejo, podemos ir a la pestaña de ajustes y reducir un poco la opacidad del texto. En la opción Mezclar, voy a dejarlo a un 60%. Perfecto. Para modificar la forma de las letras del reflejo, hacemos clic en el nodo con el texto del reflejo. Abrimos el menú de Transformación y desplegamos la sección de Curvatura. A continuación, modifica la curvatura en el eje X. A tu gusto. Perfecto. Para acabar, vamos a crear un degradado en las letras del reflejo. Agregamos una máscara, pero antes asegúrate que tienes seleccionado el nodo con el texto del reflejo. Recomiendo agregar una máscara rectangular, haciendo clic en el icono de la máscara con forma de cuadrado. Ahora, movemos la máscara que hemos creado hacia abajo. Vemos que la parte inferior del reflejo está desapareciendo. Una vez tengamos las letras del reflejo cortadas, tal como aparece en pantalla, tan solo tenemos que aumentar la opción de Borde Atenuado. Aumentamos el valor para conseguir el efecto de degradado a nuestro gusto. Y ya podrás agregar el texto con el efecto espejo a cualquier vídeo o imagen. Como siempre, por aquí te dejo el curso gratuito de DaVinci Resolve, donde podrás aprender muchísimas más cosas.